Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 26 al 30 de junio de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. 29 familias de tres colonias de la comunidad de Alto Lucero se suman a las más de 500 familias beneficiadas con el programa municipal Cuartos Dormitorio. Al inicio de la administración se manejó la campaña de pisos de cemento, pero las condiciones en que vivían muchas familias motivaron a la comuna a rediseñar esta estrategia social convirtiéndola en Cuartos Dormitorio. Desde el 2014 a la fecha se han entregado 923 cubetas de pintura en 259 escuelas como parte de los apoyos para el mantenimiento de las instalaciones educativas. La reciente entrega consistió en 173 cubetas favoreciendo a 56 escuelas. Se inauguró el tren pluvial de la calle Yucatán de la colonia Manlio Fabio Altamirano de la Congregación Santiago de la Peña, en beneficio de 20 familias de la zona. Con esta acción ya suman 14 colonias y más de 4.000 familias beneficiadas. En Chacuaco concluyeron los trabajos de ampliación de red eléctrica a favor de 40 familias. El gobierno municipal ha invertido más de 60 millones de pesos en este rubro, permitiendo a más de 16.000 habitantes de 29 comunidades y 38 colonias acceder a este servicio. La semana concluyó con el primer foro interinstitucional de seguridad, prevención del delito y apoyo a la población civil, el cual se llevó a cabo en la Plaza Cívica Municipal con la participación de diversas dependencias de los tres niveles de gobierno, alumnos y público en general. El objetivo se cumplió, reforzar la presencia interinstitucional en Tuxpan y se espera aterrizar este proyecto en los demás municipios de la región. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.